Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni emitiendo para toda la galaxia. Hoy visitamos el edificio gigante de Lorville con nuestro compañero de organización Ragarda. Gracias por ver el video. 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 ¡Guau! 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 Son bonitas, ¿eh? Hola, Rambo, soy. Qué bonito, tío. Muy bonito. Muy, muy bonito. Cacho de armas. Oh, nada más que están a la venta, ¿eh? Las puedes... Puedes comprar, lo que pasa es que no sé dónde las meto. Claro, yo es que no tengo... Yo no soy de naves de combate. ¡Epa! ¿Esto aquí? ¿Qué podemos hacer? Ah, cazaba. Venden ropa. Podemos ir de pimp. Ah, no. No me sale nada, ¿eh? Yo que quería vestirme de pimp. Pero va a ser que no me puedo vestir de pimp. Déjame vestirme de pimp. Vamos con la guarda. No, sí, sí. No, sí, sí. Puede... Sí, hay tamaño de todo tipo, ¿eh? Rambo, soy. Mira, sin problema. Mira. Esta es tamaño 3. Esta es tamaño 3. Tamaño 2, ¿no? Tamaño 2. No, no, no está mal, ¿eh? Y este tamaño es... Este es el tamaño 6. Bueno, se puede comprar, sí. Ay, mira. Nos puede arrender. Tenemos aquí un trabajador de... Del big guy. Del big guy. ¿Es este del big guy? Bueno, pues muy bonito, ¿eh? Con muchas ganas de que... La zona de bolsa... Este funcional. Mira, vamos a ir a acercarnos... Y a ver si... A ver si ha cambiado el precio. Vamos a ver si... Da la casualidad que... Ha cambiado el precio. Estaba 24 con 12 antes. Qué bonito. 24 con 12, igual. Seguramente sea el sitio más barato. Aquí tenemos que traer el... El grey cat. Uy. Uy, uy, uy. Ya está a punto, ¿eh? No, 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 no. 24 con 12. Vale. Pues... Voy a hacerme una fotito con el señor Hashton. ¿Eh, ragártate bien? ¿Hacernos una fotito con el señor Hashton? Yo no sé si tú a mí me escuchas, ¿eh? Yo a ti no te escucho. Yo imagino que sí, ¿eh? No sé. No sé. Hasta que este... Este arma apuntándole... Es un poco, no sé... Ponte aquí al lado mío, ponte aquí al lado mío, que haré un contrapicado. Ponte aquí al lado mío, al lado mío, ahí. Bueno, pues nada. Vale. Perfecto. Sí, yo también la veo aquí. Bueno, nos vamos, Ragarda. A ver si nos deja, a ver si me carga el tren. Yo creo que hasta algunas cositas tienen aún fallitos y tal. Bueno, poquito a poco, poquito a poco lo irán arreglando. La verdad es que seguramente para la semana que viene, todo esto está arregladísimo. Vamos a ver si me carga el tren, yo creo que sí me cargará. No, 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 no. Bueno, bye, bye. Qué lujosas, ¿no? Son las estaciones de aquí. Qué bonitos, sí, sí. Mira, mira, no me carga. No, ahora sí, sí, que me ha cargado, sí que me ha cargado. Uepa, vale Pues me he caído Por hacer el burro Bueno chicos, lo íbamos a dejar aquí igualmente Así que sin problema Me ha gustado mucho, eh Me ha gustado mucho el edificio Hasta luego Suscríbete Y dale a like 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 Suscríbete Y dale a like